Hola, mi nombre es Octavio Flores, soy profesor de Metales del Instituto Real de Sanés Potosí. En este video vamos a ver el tema de Ojo Tito. Comenzaremos analizando nuestra partícula. Tenemos nuestras alteraciones, Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Re sostenido. Estaremos en la tonalidad de Mi. Comenzamos cuatro compases de cuenta, luego cuatro redondas, y luego aquí checamos nuestros reguladores. Esto quiere decir que vamos de piano a fuerte, luego una vez de piano a fuerte. Esta parte sonaría de esta manera. Pasamos parte A, 16 compases de cuenta, y luego redondas. Re, Do sostenido, Re sostenido otra vez, Do sostenido y Si. Y volvemos a hacer regulador, dos compases de cuenta. Esta parte sonaría así. One, two, three, four. One, two, three, four. Luego observamos que la parte A tiene repetición. Volvemos a contar 16 compases y volvemos a hacer lo mismo. Pasamos parte B, solo de guitarra, ocho compases de cuenta. Re sostenido, Do sostenido, Si, Si, con su regulador, de corte a piano. Esta parte sonaría así. Tenemos parte C, 16 compases de cuenta, y lo que sigue es exactamente igual a la parte A. Pasamos parte D, cuatro compases de cuenta, y terminamos. Excelente trabajo. Ahora vamos a tocar toda la canción juntos. ¿Listo? One, two, three, four. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!